Noticias de Bolivia de hoy. Patti pide 30 años de cárcel para Camacho y dice que huérfanos de 2019 estarán alegres. La exdiputada por el Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, aplaudió el trabajo que realizó el Ministerio Público en la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y pidió la pena máxima de 30 años para la autoridad. Asimismo, recalcó que esta acción no se trataría de una persecución política, sino de un acto de justicia. Pedimos 30 años de cárcel, no es ninguna persecución política, es por todo lo que han hecho en 2019, tiene que declarar también quienes han movilizado, quienes han financiado, esos niños huérfanos, en esta Navidad, que han pasado sin regalos, sin chocolatada, ahora se sentirán alegres, indicó Patti en declaraciones en el canal estatal. Al momento, Luis Fernando Camacho se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, donde su abogado acudió a darle medicamentos. El caso por el que la autoridad cruceña está siendo juzgada es el denominado golpe 1, y se remonta a la renuncia del cocalero Evo Morales, tras ser acusado de fraude electoral en las elecciones generales de 2019. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. El abogado de las víctimas de Sencata y Sacaba pide que la Fiscalía esté a tiempo de ampliar los delitos dentro del caso golpe de Estado 1. El abogado Marcelo Valdés dice que aún hay tiempo dentro de los procesos de investigación del caso golpe de Estado 1, para que la Fiscalía pueda ampliar los delitos como ser instigación pública, delinquir, atribuirse a derechos del pueblo y seducción de tropas. Se lo puede hacer inmediatamente, la Fiscalía deberá ampliar en el caso golpe de Estado 1 por más delitos, puesto que se han cometido más delitos, y también citar a otros sindicados como son el señor Carlos Mesa, que públicamente han manifestado y que adecúan su conducta al delito de terrorismo, cuya sanción es hasta 20 años. Los familiares de personas que fallecieron en octubre y noviembre del año 2019 exigen justicia. Y hay procesos avanzados y también vamos a pedir que se tome en cuenta por el señor Luis Fernando Camacho, vamos a tener también en cuenta que se tomen todas las medidas necesarias para que también se tomen las muertes que hubo y las heridas que hubo en el 2019. Y a la vez los ponchos rojos se declaran en estado de emergencia. Estamos firmes y nosotros tenemos esa sangre y realmente hoy se ha dado la justicia. Quiero agradecer a todas nuestras autoridades del gobierno. Mientras que la CESUD-CV se declara en estado de emergencia y convoca a todas las federaciones a nivel departamental y nacional a estar atentos por lo que pueda ocurrir tras la audiencia de Camacho. La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUD-CV, sacaron una resolución en la cual muestran su respaldo al gobierno de Luis Arce. Por esa razón pedirán a las federaciones regionales estar alertas. Permanecernos en alerta. Ellos han pedido vieda civil. ¿Hasta dónde van a superarlo? Y nosotros vamos a verlo. Por eso nosotros estamos ya alarmando a nuestros afiliados de los nueve departamentos estar en movimiento permanente. No solamente en estado de emergencia, en movimiento permanente. ¿Qué significa? Estar en las marchas, estar en concentraciones, estar en reuniones. Eber de Rojas, secretario ejecutivo, expresó su rechazo a las quemas de instituciones públicas, asimismo a la casa del ministro Montaño. Las instituciones públicas atacando, quemando su casa de nuestro hermano ministro Montaño. ¿Eso qué significa? Eso significa vivir en paz. La CESUD-CV se declara en vigilia permanente. Por su parte, las repercusiones han continuado desde la Asamblea Legislativa. Parlamentarios del Movimiento al Socialismo han descalificado las determinaciones asumidas por la Asamblea de la Cruz Ceñida. Para parlamentarios del Movimiento al Socialismo, las determinaciones asumidas en Santa Cruz solo generarán más violencia, además que buscan desconocer a la cabeza de la policía de ese departamento. Son unas conclusiones muy apresuradas, muy desesperadas. Más yo creo que esas conclusiones son para presionar que a las 5 de la tarde pues tienen la esperanza de que dejen en libertad a Fernando Camacho. Obviamente, ellos ya están en el marco de la desobedecencia civil y quieren generar violencia, quieren generar caos. Son presiones drásticas que no van a convenir a la misma población de Santa Cruz. En el MAS se exigen que Camacho sea enviado a Chochocoro, ya que en San Pedro no lo quiere. Se debería estar en Chochocoro, más aún que he visto un mitin en San Pedro de que no lo van a permitir entrar. Entonces, es peligroso para la integridad de Fernando Camacho. Entonces, yo pienso que solamente tiene que llevarlo a Chochocoro. En el partido de gobierno dicen no querer estar en los zapatos del juez que llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares de Camacho. Bueno, no quisiera estar en los zapatos de ese juez, pero yo pienso que él debe aplicar nomás el tema de lo que es la verdadera justicia, transparente, objetiva, siempre en el marco de la Constitución Política del Estado. Hasta no tener al gobernador cruceño en la cárcel, el diputado Ramiro Venegas se mantiene incrédulo y considera que solo es un teatro de artistas y opositores. Mientras que la oposición espera que la justicia determine la libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Las medidas asumidas en la Asamblea de la Cruceñidad deben ser para apaciguar los ánimos y frenar la violencia. Es la percepción que se tiene en comunidad ciudadana. Con estas medidas que ha resuelto la Asamblea, esperemos que la escala de violencia pare un poquito. Pero sí están revelando, están reflejando además, el sentir y la posición política de todo el pueblo de Santa Cruz. Que se vaya al paro de 24 horas, que se convoquen a otras instituciones de Santa Cruz, son medidas correctas y adecuadas para lo que ha pasado, la prensión de su gobernador. Esta bancada exige la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Estamos firmes en los reclamos, ahora por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En el futuro podría ser cualquiera de las autoridades selectas. Inmediata de Luis Fernando Camacho. Como les digo, hay muchos vacíos e inconsistencias a nivel jurídico, judicial, legal, sobre esta aprehensión que hemos visto que se ha desarrollado con demasiada violencia. Aseguran que el gobierno busca amedrentar a todos los opositores, pero que no lograrán ese cometido. La bancada de Comunidad Ciudadana teme por la vida y seguridad de Carlos Mesa, porque consideran que es el próximo en la lista de la Fiscalía para ser detenido dentro de las investigaciones del caso Golpe 1. Lamentan que el gobierno y la justicia se hayan convertido en entes de persecución política. Carlos Mesa no se ha movido del país en los últimos 10 años, en los últimos procesos, ¿cuántos procesos ha tenido Carlos Mesa? Y no se ha movido del país, ¿se va a mover ahora del país? Pues no. Estas acciones no las hemos visto antes. Es cierto, nadie ha ido, nadie se ha atrevido a ir a prender a una autoridad electa con tanta votación como es Luis Fernando Camacho. Y por supuesto se teme por la seguidilla de aprehensiones y que continúe el terrorismo de Estado y la persecución política en el país. Nosotros tememos por la vida, la seguridad de nuestro presidente Carlos Mesa. Sin embargo, no les puedo decir nada nuevo que no lo sepan y no lo hayan visto en los últimos años de trayectoria política de Carlos Mesa. Carlos Mesa se ha quedado, ha enfrentado todos sus juicios, ha ido a todas las citaciones y bueno, si tenemos que ver una vulneración más, no nos va a sorprender.